Muy buenas a todos aquí, ¿qué tal está la Ibar? Bienvenidos de nuevo a F1 2020 Aquí estamos, seguimos con la serie de Mi equipo, Estralidadas F1 Team Viajamos a Japón en el circuito de Suzuka Vamos a ver qué tal será en el día de hoy Si podemos seguir evolucionando el coche Y todo eso, nos acercamos ya al final de la temporada Recordaros, eso sí Que estoy por las tardes en mi canal de Twitch Tensé enlace abajo en la descripción Así que sin más dilación os dejo ya con el Gran Premio de Japón A ver Tenemos efectivo escaso Ahora mismo no tienes suficiente dinero para renovar El contrato de tu compañero Bueno, bueno, bueno Pero tenemos que renovar patrocinadores Así que, a ver si con eso Podemos, tenemos 3 millones A ver, tenemos 2,98 millones Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi... Mi... Compañero vale 3 millones, vale, pues no hay drama, ¿no? Expira, vale, vale, vale No hay drama, expira el lunes 30 de noviembre Y quedan 63 días O sea que tengo que Asegurarme De guardar 3 millones Para Nick Debris Que yo creo que se va a quedar en equipo Porque lo está haciendo bastante, bastante bien Vale, vale Yo pensaba que había más... Más drama con esto Pues vamos a gestionar patrocinadores Y tenemos que Renovar o... Sí, renovar Los 3, digamos Patrocinadores secundarios, ¿no? Vale Pues vamos a ello, venga Eh... Vamos a ordenar Los... Eh... Patrocinadores Por ingreso semanal Y... Vamos a ir al final A ver los objetivos Contesta un mínimo de 4 preguntas Esto está bastante bien Porque es fácil No nos dan mucho Pero es fácil de hacerlo 4 preguntas Luego supera a tu rival En sesión de clasificación Esto podría ser factible A... No, no A tu rival No a tu compañero A tu rival No, a tu rival no es factible Como equipo Completa un total de 10 vueltas Durante un GP Esto me gusta Este me gusta 10 vueltas Este está muy bien Como equipo Completa un total de 50 vueltas Durante un GP No, porque no hacemos tantas vueltas Completa un total de 10 vueltas Durante los entrenamientos 10 vueltas Durante los entrenamientos No lo tengo yo Eso muy claro Me gusta Polor Este lo voy a poner 10 vueltas en un gran premio Así que este sí Confirmamos Vamos a añadir más A ver El de las preguntas PSD También está bien Porque es fácil 4 preguntas Podría ser bastante factible Ese creo que lo vamos a Completa una carrera Sin ningún DNF en el equipo Que no retiremos Ninguno de los dos Integrantes Podría ser Podría ser Adelanta a 5 pilotos distintos En una carrera Supera a tu rival Consigue más puntos Que el equipo Que te precede Eso ya se complica Adelanta a 10 Clasifícate P15 O mejor Yo creo que voy a asegurar El PSD De las 4 preguntas Eso por un lado Y luego también Voy a añadir el tercero Y voy a poner Completa una carrera Sin ningún Sin ningún Piloto que se retire ¿O qué? Esto perpetua Adelanta a 10 pilotos No Clasifícate P15 O mejor Es que esto depende Mucho Claro Es posible Termina la carrera Entre los 14 primeros Esto sí que puede estar bien Otro polor Ah, no, no Perdón Vacanciero Vacanciero Contesta un mínimo De dos preguntas Esto se complementa Con el otro Y nos dan bastante dinero La verdad es que sí Consigue 15 puntos En unidad de constructores Durante un GP Ni de coña Sé el piloto Mira, voy a poner Zaineto Al final voy a renovar Los mismos Porque aquí Dos preguntas Y con cuatro El otro Y aquí nos dan más dinero Que con el otro El de las preguntas Tú, ya está Listos Vale, más cositas En visión general Tenemos Que rellenar la agenda Así que Vamos a rellenarla Por una parte Tenemos Impulsar departamento Del grupo motor Lo que pasa es que Impulsamos el grupo motor Pero Los demás departamentos Bajan la moral Y eso no me No me motiva mucho Entrenamiento con peso Para el segundo piloto Rodaje de promoción Del piloto Que nos da prestigio Es un día Lo vamos a poner Team building Esto siempre va bien Para aumentar la moral De los departamentos Así que También Y conferencia De estrategia de marketing Que nos da prestigio Como piloto Pues eso también Está interesante Y nos quedan tres días Así que En esos tres días Vamos a A usar dos Para el entrenamiento Con peso Del segundo piloto Que le da un más uno Al ritmo Y ya tenemos La agenda Toda bien Llena Tenemos 1845 puntos De recursos Pero Pero Estamos pendientes De un cambio De normativa Entonces yo creo que ahora Me voy a quedar quieto En la evolución del coche Para tener puntos Para poder Adaptar todas las piezas Esa es la idea Porque Si adaptamos mejor Que los demás Pues partimos con ventaja Aunque Insisto Esta Evolución Este cambio de normativa Para mi llega demasiado pronto Porque en la segunda temporada Tendría más efecto Para la tercera Así que me voy a guardar Los puntos de recursos Me lo voy a guardar Y Vamos a ver En secciones Tenemos que Seguir Mejorando El tema de la fabricación Y de generar puntos De recursos Así que Eso sí que Lo Vamos a invertir dinero Podemos invertir dinero Mira Dos millones y medio En fabricación de chasis Y En grupo motor También Dos millones y medio Pues yo que sé La verdad es que Me apetece más Lo de generar puntos De recursos Porque para qué voy a ponerle Aumenta el número De mejoras simultáneas A dos Si de normal No tengo tampoco Tantos puntos de recursos Pero bueno Y supongo que también Lo suyo es ir mejorando todo También tenemos el tema De marketing A ver Aumenta el prestigio de equipo A un ritmo acelerado Esto está bastante bien Son cinco millones Y gestión de actividades Aumenta el efecto positivo De las actividades del equipo Yo es que no sé Esto cuánta incidencia tiene ¿Sabes? Y luego está El tema del personal La estadística del ritmo Del segundo piloto Mejorará El centro de fitness Las estadísticas de habilidad Del volante Y reflejos del segundo piloto Mejorarán Y el centro de análisis La estadística De la experiencia Del segundo piloto Mejorará Es que claro Yo a mí lo que me conviene Es mejorar el coche Yo que sé tío Prefiero guardarme el dinero O como mucho Darle al tema De fabricación O yo que sé Tengo muchas dudas Con esto El control de calidad El control de calidad También Pero el control de calidad Son cinco millones Así que Me voy a guardar el dinero Me voy a guardar el dinero Y los puntos de recursos Tal cual Así que vamos a avanzar Del tiempo Ahí está el rodaje De promoción del piloto Por otra parte Tenemos el team building ¿Qué más tenemos? Conferencia de estrategia De marketing Y recursos semanales Y costes de mantenimiento Recibimos la mejora Del alerón delantero Vamos a mirarlo En un segundo Perfecto Pues ya tenemos aquí Una mejora importante De aerodinámica Eso está muy bien Pues lo dicho Tenemos 2.885 Puntos de recursos Que vamos a guardar Hasta que nos diga Que tenemos que adaptar Todas las piezas Que según me dijisteis Es ahora después de Suzuka Así que nos vamos a esperar Así que nada Sin más dilación Comenzamos con el gran premio De Suzuka Ojo Ahí está el cambio Han anunciado Que las regulaciones técnicas Van a cambiar La próxima temporada Vale Mucho del esfuerzo invertido Hasta ahora Podría ser en vano Si no tenemos cuidado Así que vamos a ver Cómo mitigarlo Pilotos Echad un ojo A los desarrollos realizados Y decidnos Lo que queréis Para invertir en protección Pues venga Manos a la hora Pues hay que invertir En protección Lo que tengamos que hacer Para adaptar Todas las piezas Bueno pues aquí estamos En la estación de trabajo Y vamos a ver Si ya podemos Saber los departamentos Que hay que adaptar Y ahí está Chasis Y aerodinámica Vamos a ver Hay mucho que adaptar Lo que pasa que Son dos departamentos Y lo cual Yo creo que me favorece Porque Tampoco tengo muchas mejoras Y los demás equipos Van a estar jodidos Si tienen que adaptar Todas sus piezas Entonces El cambio normativa Llega pronto Pero yo creo que Me es favorable Si consigo adaptar Todas las piezas De aquí al final De temporada Por lo que Son 300 puntos 500 puntos Hombre Pues hay que espabilar Pero Yo creo que Nos va a dar tiempo Con un poquito de suerte Yo creo que nos da tiempo A todo Con un poquito de suerte Yo creo que sí Y si adaptamos Todas las piezas De cara a la próxima temporada Puede ser Que empecemos Con algo Más de rendimiento Vamos a pensarlo así Pero Pero Antes de eso Tenemos que continuar Con el Gran Premio de Japón Y antes de continuar Con el Gran Premio de Japón Vamos a repasar un poquito Cómo está la clasificación Del mundial Y todo eso Así que Vamos a ver Tenemos 38 puntos Estamos décimos Lo cual está bastante bien Para ser la primera temporada Los componentes Para la carrera Pues bueno Ahora los pondremos Pero ya De cara al final Ya tampoco tenemos Que gestionar mucho Porque Quedan poquitas carreras Ya Después de la de hoy Quedarán cuatro carreras Que lo más importante De estas cuatro carreras Es adaptar todas las piezas Eso es lo más importante Y poquito más Tenemos como rival A Sainz Pero que nos va a ganar Obviamente Tampoco Es que tampoco Nos dejaba coger Alguien más fácil Así que Nada Vamos a ver la clasificación Recordar Recordar Que En Kuali no llueve Y al inicio de carrera Sigue llueve No llegamos a la mitad De carrera con lluvia Pero vamos a correr Con lluvia Pero con el relaje de seco Porque es que luego Se seca en carrera Así que Pues Eso es lo que hay De momento Comenzamos con la clasificación Y a ver que tal nos va Bueno pues aquí estamos En boxes preparados Para la Q1 Pasaremos a la Q2 No tengo ni idea Yo supongo que no La teoría O sea En teoría Debería ser que no Pero bueno Neumático blando Vamos a poner Un primer intento Y luego hacemos otro A pista Vale pues comenzamos Primer intento En Q1 Ufff Un placer Un placer Se nota la pista Con un poquito agarre Al menos de momento Verás tú cuando llueva Las risas Vale, pues apuramos el interior Llegamos a meta 1-27-2 A boxes Bueno, pues primer intento completado 27-2 Así que antes de nada Vamos a poner neumático nuevo Y a ver cómo evoluciona la sesión 27-2 Adelantamos el tiempo de la sesión Caemos irremediablemente Como viene siendo habitual Nick Debris 26-8 Genial Espectacular Lo que yo quería A ver, cuatro décimas Por lo menos quedar por elante De nuestro compañero de equipo Estaría bastante, bastante bien A ver, tres minutos y medio Hombre Cuatro décimas Igual sí que las puedo sacar Pero llegar a la Q2 Yo creo que va a ser imposible A pista Vale, pues intento definitivo en Q1 Esto sin embargo Oja Últimos 30 segundos de la sesión. Bueno, pues mejorando medio segundo de momento. Y finalmente hemos acabado la Q1 en el puesto. A ver, yo creo que estamos jodidos directamente. Bueno, decimoctavos por delante de nuestro compañero. Objetivo cumplido, ya está. Objetivo cumplido, porque pasar a la Q2 significaba mejorar otro casi medio segundo, o sea, cuatro décimas. Eso era imposible, pero por lo menos el objetivo de quedar por delante de nuestro compañero, objetivo cumplido. Estamos en la posición que nos toca por rendimiento, ya sabéis. Y poquito más, así que caemos en Q1. Así que seguimos. Buenísimo, claro. Opino que muy bien todo. Que no empezaré en cabeza, claro que no, porque no tengo coche para eso. A ver, sí, siempre se dificulta el agarre por el aire sucio de los coches. Un poco, pero sea como sea tenemos que darlo todo. Pues eso, porque las otras las tengo bloqueadas. Tengo que mejorar el tema de... Para poder contestar. Por ejemplo, en la pista lo que cuenta es la estrategia. Recuperaremos la posición. No hay nada que me preocupe. Yo diría eso, pero un poco más. Un poco. ¿Cómo crees que estaréis respecto al resto de equipos una vez se actualicen los coches conforme a las próximas regulaciones? Ah, las próximas regulaciones. Genial. Hemos perdido mucho progreso. Puede que tardemos un tiempo... No, no. Siempre es una lotería, pero creo que estamos bien preparados. Estamos bien preparados. Ya te digo yo que sí. Gracias por tu tiempo. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en la estación del equipo, en la estación de trabajo. Y vamos a repasar mensajes. Sigue lloviendo en carrera, ¿vale? Eso no va a cambiar. Así que, en fin. A ver qué tal se da el tema, porque, claro, yo no he practicado nada en lluvia. Y la IA ya sabe cómo ir en lluvia. Pero bueno, no sé. No sé qué es lo que va a pasar, la verdad. Lo dicho, vamos a ver cómo ha acabado la clasificación y comenzamos la carrera. Bueno, pues vamos a ver quién ha hecho la pole aquí en Suzuka. Leclerc y... Doblete para Ferrari. Podemasters, actualiza los rendimientos del coche. Madre mía. Ahí está Sainz, décimo. Por orden, Orris. Botas penalizado. ¡Vamos! Magnussen, ¿qué ha pasado? ¿Qué te han penalizado? ¿Qué ha pasado? Atención sobre la pista y que comience este gran premio. Que comience, que comience. El ingeniero no me dice nada. Eso no es buena señal. A ver, estrategia. Va a ser sobre la marcha, ¿vale? Porque no sabemos cuándo se va a secar la pista, así que va a ser sobre la marcha. Tampoco le voy a poner más gasolina, porque en lluvia ahorraremos gasolina, por lo que incluso podría bajarle la gasolina para tener menos peso. Seguramente muchos me podríais decir, estrategia, habré bajado la gasolina, no sé qué, para empezar con menos, porque en lluvia vas a ahorrar. Es muy posible que sí, pero lo voy a dejar como estaba y ya está. Alguno ahora mismo estará diciendo, no tío, pero ¿qué haces? Pues eso. Y la estrategia, pues nada, o sea, sobre la marcha, sobre la marcha. Poquito más, poquito más. Entonces, comenzamos en lluvia y va a ser sufrimiento al principio porque no he entrenado nada, así que a ver cómo sale. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos. Gran premio de Suzuka en Japón. O sea, gran premio de Japón en Suzuka, bajo la lluvia. Vamos. ¡Ahí está Busy! Busy barra baja 29 y lleva suscrito cuatro meses. Cuatro mesazos, sí señor. Otro mes más. Grande Estradi, sigue así, cabroncete. Muchas gracias Busy, grande. Muchas, muchas gracias por ese resup. ¿Con el buen Prime? Sí señor. Venga, pilla fondo. Venga, pilla fondo. A ver, cuidado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Yo, yo bien por aquí, por el interior. ¡Hombre, Giovinachi! ¿Cómo tú por aquí? Uy, no puedo hablar. ¡Ay, que me voy fuera! Aquí llegamos a 130R y voy a levantar porque si no me voy a matar. Seguro, 100%. ¿Qué ganas tengo de que deje de llover? Te lo digo, en serio. ¿Qué ganas tengo? Te lo digo, en serio. Gracias por ver el video. Voy súper concentrado porque es que no me quiero estampar, vale, o sea, siento, no puedo hablar, lo siento. A partir de esta vuelta se permite el uso de PRS. ¿Pero cómo vas a usar PRS si está lloviendo? Ingeniero, ¿estás loco? Ya, ya, lo sé, lo sé, lo estaba pensando ahora mismo. No, 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 no. Bueno, estamos decimoquitos, que no está nada mal. Ahora la movida es cuando entrar en boxes. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,0 segundos. Gracias. Gracias. Hemos entrado un poquito de helado en esa curva, ¿eh? No me puedo fiar nada. Vuelta 4. Pero yo creo que no tardará mucho en dejar de llover ya. Ahí estoy, a segundo y medio de Giovinacci. Vamos a ver. 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 Y delante hay un montón de coches juntos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, a ver cuando entramos en boxes, eh Le estamos dando caza al coche de delante, pero recuerda que debes aguantar hasta el final de la carrera con estos neumáticos No puedo ir más rápido, eh, yo lo intento, pero no puedo Hay una nueva estrategia disponible en el BMF Vale, toma nota Esperamos en la 7, según mi ingeniero Le hago caso Ya hemos quemado casi todo el excedente de combustible El nivel se va a equilibrar en breve, así que no tardes en bajar de mezcla Vale, ves que enriquecida Paramos en la siguiente vuelta Le hago caso a mi ingeniero y pasa esto Gracias por ver el video Vale, vale, voy a boxes A ver que pasa Le he hecho caso a mi ingeniero Y a ver como esta la pista ahora No hay mas paradas previstas Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos Cuidado, cuidado Verstappen fuera, madre mía ¿La pista esta seca o que? Quedan unas 5 vueltas de combustible Estamos decimoquintos Y porque se le ha pegado de Stappen Me estoy enriquecida Ojo que viene Gasly Ya tengo que quitar la mezcla enriquecida Ahora ¡Apá! ¡Apá! Yo mientras quede por delante de Debris estoy contento Ojo porque Ghastly está ahí a tope Uff, que calor tengo Uff, aguantamos Vale, tengo Debris, genial, menos mal Uff Quedan unas tres vueltas de combustible Ghastly me está agobiando mucho Pero muchísimo Tengo de reírse Ghastly, pesado Dios Mi coche no corre, tío GP2 GP2 Injain GP2 No, porque el que lleva onda es él Yo llevo un Mercedes Que tiene que... Yo llevo un Mercedes que tiene que... Es lo que hay Es que no puedo pillarle, o sea, no puedo No corro No, corre más que yo Fin de la historia Corre más que yo Yo me he quedado sin DRS Me he quedado sin batería Me he quedado sin gasolina Me he quedado sin nada Dios mío Dios mío Mira, por ahí se pelean Ghastly va a tope ¿Qué? ¡Hasta la historia! No, porque la historia No, porque el marido Sra оcudar la historia Que se vea la historia Solo queda una vuelta de combustible. Yo en las curvas intento ir lo más a saco que puedo, pero es que, ya habéis visto, en recta, me defunde. No flipes. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. No es mía, Raycoren, tú. Y Gasly se ha ido, pero un montón. Nada. Voy, creo que voy un poquito mejor que Rosjan. Pero... Voy a con Raycoren. Bueno, pues llegamos a meta, sí señor. Decimos sexta posición, ¡vamos! Madre mía. Bueno, pues ahí tenemos victoria de Hamilton. Hamilton, casi doblete de Ferrari. Hamilton finalmente ha ganado. Y nosotros hemos sobrevivido a la lluvia. Eso está bien. A ver. Es verdad que va líder Bottas, ¿eh? Yo me decanto por el finlandés volador. ¿Cuántos finlandeses voladores hemos tenido ya? El finlandés volador. Esta vez me quedo con Bottas. Ha corrido con una... Ah, vale. Estaba pensando yo en Raycoren. Vale. Vamos con la clasificación de constructores. Los líderes... Votas salía decimocuarto. Pero pierde la salida octavo. Genial. Menuda carrera hemos presenciado. ¿Quién logrará alzarse con el título? Acompáñennos en la próxima carrera para seguir viviendo toda la emoción de la Fórmula 1. Es que tú fíjate en mi vuelta rápida y en la vuelta rápida de mi compañero, ¿eh? 28-8 para Nick. Y yo 29-3. Es para flipar. Bueno, pues en la clasificación del mundial queda de la siguiente manera. Bottas sigue líder pero a 21 puntos de Hamilton. Los cuatro primeros la verdad que están relativamente cerca. Porque Vettel está a 63 puntos del líder. Pero bueno, el que está cerca de verdad es Leclerc, que está a 36. Ya Vettel se queda un poquito más descolgado. Y luego en constructores, pues Mercedes va a 78 puntos de Ferrari. Y nada, vamos a ver repeticiones. A ver qué nos muestra F1 2020 de la salida. Que ha ido bastante bien. Pero luego en seco, a pesar de llevar el reglaje seco, pues no hemos tenido ritmo, la verdad. En lluvia nos manteníamos ahí, ¿eh? En lluvia nos ha ido bastante bien. Mejor de lo esperado. Ahí le cogíamos el interior. Perfectamente. Y ya nos quedábamos por detrás de Giovinacci al final. Creo que ha sido... Ahí estábamos por el frente de Raikkonen. Aquí hemos pasado a un Alfa Tauri. Este de aquí. Este de aquí. Por el interior. Nos emparejábamos con el Alfa Romeo de Giovinacci. Y... Y ya nos hemos buscado detrás de él. La verdad, me he centrado en mantener el coche en pista. Pero sí que es verdad que delante de la IA se mantenía en fila india. Había bastantes coches. Pero que una vez hemos... Pasado a seco. Pues... No ha habido... O sea... No ha habido ritmo. En las curvas no íbamos mal. Íbamos dándolo todo. Pero es que en recta ya habéis visto el Alfa Tauri. Es que aunque llevara yo el RS en adelantamiento. Mezcla enriquecida. En la recta de 130R. Antes de 130R. Ya me pasaban. Sin remedio. O sea... Era una cosa alucinante. La diferencia de... Y eso que tenía los componentes más nuevos en cuanto a motor y todo. Fijaos aquí. Yo ahí lo llevo todo a tope. Y porque le aguanto la posición. Pero... Luego con el DRS pues me ha destrozado. Esta lucha estaba bastante bien. Aguantando posición. Pero es que claro. Luego ya. Llega a la recta. Y yo tenía... En esa parte también tenía DRS. Y aún así me ha pasado. Y bueno. Luego se ha marchado tres segundos y medio en dos vueltas. Así que... Genial. Y nada. Grosjean pues igual tenía algún problema o algo. No sé. Aquí Raikkonen casi... O sea, me toca. Al intentar pasarme. Suerte que no me ha roto el coche. Y poquito más. Un poquito más. Ahí llegábamos. En decimosexta posición. Genial. En decimose. Un poquito más.